Bienvenidos amigos de Argentinos, previa partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores Argentinos, va a visitar desde las 19 horas de hoy, martes 8 de agosto En el mítico Maracaná, el Fluminense, para intentar pasar a los cuartos de esta Copa Instancia que nunca ha estado, entre comillas, ya que tenía otro formato cuando la ganó acá por la década del 80 Laureano de hecho obviamente mi nombre, transmitiendo por el YouTube oficial del club Recuerden suscribirse al canal y siguiendo, incrementando esta comunidad vichera en las redes del bicho Partido, creo que a medida que fueron pasando los días de la semana Pasamos por diferentes emociones, hoy a esta hora estamos todos ansiosos Ya queremos que empiece a rodar la pelota Vamos a jugar un estadio donde nos ha ido muy bien Vamos seguramente a pegar algún datito como fue, hacer el partido con Corinthians De cómo nos va obviamente en Brasil, así que por qué no ilusionarse Y ojalá que, digo a las 21 porque puede haber penales Pero lo más temprano posible el argentino se esté en los cuartos de final Volvamos a darle la bienvenida a él, al señor Javier Ramírez Mizar Así hablamos de todo un poco, ¿cómo ando? ¿todo bien? Laureano, un gusto saludarlo a usted, a la gente argentina No sé cómo va a ser la gente hoy, los que estemos en Buenos Aires para trabajar Esperando el partido de hoy a las 7 de la tarde Pero bueno, usted nos está viendo, nosotros cada uno haciendo su actividad Y contando los minutos, ya venimos desde el fin de semana Manija a todos buscándole la vuelta Como decía en el 86, la gloriosa revista Solo Fútbol con la selección argentina Cuando pasó la fase de grupos, cumplir esa cumplimos, ahora nos falta buscar la gloria Y bueno, qué mejor momento este que, como hablábamos usted y yo en la cancha En el Diego Armando Marano el otro día, todo lo malo que nos podía pasar en la serie Nos pasó en nuestra casa Así que esperemos que todo lo bueno nos pase ahora en el Maracaná hoy a la noche Exactamente Bueno, el historial, un partido más, la semana pasada lo habíamos visto En este caso, recuérdelo brevemente Bueno, a ver, por todo concepto, es que es Copa Libertadores en 3 series diferentes Sí, exactamente, se enfrentan oficialmente desde 1985 Cinco partidos han jugado argentinos y fluminense Dos triunfos para argentinos, uno para fluminense y dos empates Siendo argentinos visitantes, se han enfrentado en dos ocasiones Hay un triunfo para argentinos en 1985 por 1 a 0 Y un empate 2 a 2 en la apertura de la Copa Libertadores 2011 Diga esto, ¿no? O sea, está invicto con el fluminense en Brasil Dato que uno obviamente lo empieza a ilusionar Y va a jugar en el estadio que le ha ganado O sea, por la edición 1985 Obviamente, digamos, bajo otro contexto y todo Pero es imposible ilusionarse con lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Obviamente de este partido vamos a hablar un ratito más tarde nomás Contame, en el Maracaná argentino jugó dos veces Y las dos ganó Correcto, correcto El Maracaná jugó dos veces argentinos Una fue en el 85 El 5 de agosto, hace muy poquito, se cumplió un nuevo aniversario Argentinos le ganó 1 a 0 a Fluminense Por la Copa Libertadores de ese año 85 Y la segunda vez y última Fue en el 89 Contra Flamengo Por la Supercopa de ese año Argentinos ganó 1 a 0 con gol a los 4 minutos del segundo tiempo De Silvio Rudman Y siendo argentinos visitante en Brasil Por todo tipo de competencia internacional Argentinos jugó 10 partidos en Brasil Ganó la mitad Ganó 5 Marcó 10 goles Los equipos argentinos ganaron solamente 2 Y hay 3 empates Muy bien Contame la lista de concentrados Que hay cambios Son 23 De 24 bajamos a 23 Pero hay muchísimas modificaciones Obviamente algunas por estado forzoso Hablamos de la salida de Luciano Sánchez De Alexis Martinaria De Gabriel Ávalos Que dejó el partido pasado por una molestia Pero contame en detalle Quienes entran y quienes van Y quienes son los 23 que dispuso Gabriel Minito Perfecto Con respecto a los 24 Que fueron citados para el encuentro de ida Con Fluminense Salen 5 E ingresan 4 Salen Luciano Sánchez por la lesión Gabriel Ávalos también por la lesión Juan José Cardoso Decisión del director técnico Alexis Martinaria Por la expulsión Y Jonathan Razio También por decisión del director técnico Ingresan Miguel Acosta Primera convocatoria Del tercer arquero de argentinos En el año Santiago Montiel Que vuelve tras la expulsión en Ecuador Lo mismo que Fabricio Domínguez Y primera convocatoria De la reciente incorporación Alan Lescano El jugador de gimnasia Y esgrima La Plata Que ya es propiedad de Argentinos Juniors Y los citados por orden de dorsal Son los siguientes Miguel Acosta Román Vega Federico Redondo Lucas Villalba Javier Cabrera Alan Rodríguez Gastón Verón Tiago Nuz Francisco González Metili Matías Vera Leonardo Heredia Rodrigo Cabral Franco Moyano Santiago Montiel Federico Lanzilota Fabricio Domínguez Leonel González Mariano Vítolo Marco Di Césare Pablo Minizale Luciano Gondú Román Riquelme Y Alan Lescano Bueno Muy bien Tomala Capitita 41 En este caso Correcto El ex jugador de gimnasia Que tanto él Como Miguel Acosta De base ya estarán En el banco de suplentes Porque fueron 23 Los que han viajado Cuénteme el árbitro ¿Quién impartía justicia Desde hoy a las 7 Incluido en Janeiro? Bueno ¿Se acuerda que la semana pasada Yo le tiré dos tips Y se cumplieron los dos? Con árbitro chileno Argentinos no había ganado nunca Lamentablemente no ganó Y con árbitro chileno Bar Argentinos no perdió nunca Y tampoco perdió O sea Le apegué Si la llevo a pegar en esta Me parece que me consagro Definitivamente Esperemos que así sea Porque en Bar Va a haber un árbitro Colombiano ¿Sí? Que es Leonard Mosquera Y Argentinos estuvo Con un árbitro Bar colombiano En un partido De esta Copa Libertadores Y el árbitro principal Va a ser Alexis Herrera Árbitro venezolano Y en el Como árbitro principal Estuvo también Un árbitro venezolano En el mismo momento Que hubo un árbitro Colombiano en el Bar Y eso fue en Brasil Y fue en el 1-0 A Corinthians De la fase de grupo De esta Copa Libertadores Por lo cual Si llega a salir bien Bueno ya Directamente me preguntan Los números de la quiniela La semana que viene Y si los digo No tengo ningún problema Total no creo que la peguen eso Pero ojalá La peguemos en esto La clave es que argentino Fue dirigido Tres veces Por árbitros venezolanos Una vez fue por Ángel Arteaga Y dos veces por Jesús Valenzuela Y las dos veces Que dirijo Jesús Valenzuela Fue por Copa Libertadores En el 2021 En el 2021 Fue el triunfo Los dos triunfos por Copa Libertadores Bueno Excelente dato Hablemos Del partido Del recuerdo ¿No? Algo que ya me empieza A gustar Es que seguramente Argentina va a jugar De blanco Sí Es muy probable que así sea A ver Mientras ya aparecen las primeras imágenes Tenemos un video largo Así que la gente lo puede disfrutar Y no sufre con nuestras caras Disfruta con el video En la Copa Libertadores Y en cualquier competencia internacional Se intenta que el equipo local O anfitrión Juegue con su equipación titular Fluminense juega de verde Y rojo Con pequeñas líneas blancas Pantalón blanco Y medias blancas Por lo tanto Argentinos Como alternativa Seguramente Seguramente Vamos a ver qué pasó de la noche Juegue de camiseta blanca Eventualmente seguro Será pantalón rojo Y probablemente sean Medias rojas en este caso Y no blancas Como en los partidos Que ganó en Maracana Pero Sería de camiseta blanca Y pantalón rojo ¿Sí? Dato Muy interesante Este que marcás Porque la vez del 2011 Se jugó de celeste Correcto Completamente de celeste Que era en realidad Una tercera equipación Pero para argentinos Era la segunda Juega de rojo titular La celeste Era una especie De segunda equipación Y la blanca Terminó siendo Una especie de tercera Que después Finalmente fue La segunda equipación De argentinos Aquella camiseta blanca Con dos listones rojos A los costados Pero argentinos Empezó esa temporada 2011 En febrero de ese año Jugando de celeste Aquel partido Con Fluminense En Brasil En el estadio de Botafogo Muy bien Bueno Contame del equipo Que logró Sasaña Con el gol Del cabizón Leme No estoy despovilando nada Exacto Porque todo el mundo Hagamos un poquito de historia Mientras vemos Las imágenes del partido Que argentinos jugó En Maracaná Por primera vez En aquella oportunidad Aquella Copa Libertadores Había comenzado Para los equipos Argentinos y brasileños El 23 de julio El 23 de julio Cuando Fluminense Como local Empató 3 a 3 Con Vasco da Gama Y dos días más tarde Argentinos caía 1 a 0 Con Ferro En cancha de Vélez Y se empezaba A complicar todo Recordemos que en aquella época Solamente clasificaba El primero de cada zona Eran 5 grupos Con 2 equipos De cada país O sea 10 equipos Más el campeón vigente Que era independiente Clasificaba 1 por cada grupo Quedaban 5 Más el campeón 6 Pasaban a ser Dos zonas de 3 Y cada ganador de zona Jugaba la final De aquellos tiempos De Copa Libertadores Luego En aquella época Un equipo viajaba Al país Que lo recibía Para jugar los partidos De Copa Libertadores Y el primero que viajó Fue a Argentinos Que fue a Brasil Jugó el viernes 2 de agosto Contra Vasco da Gama Empezó perdiendo En el Sao Janario 1 a 0 Lo dio vuelta Y ganó 2 a 1 Con los goles De Hereros y Castro Y 3 días más tarde El lunes 5 de agosto Hace muy poquito Se cumplió un nuevo aniversario Argentinos jugó en Maracaná Por primera vez Contra Fluminense En aquella oportunidad Argentinos obviamente Como ya sabemos todos Y ahora lo estamos viendo Le ganó 1 a 0 Con él el cabezón Leme A los 31 minutos Del segundo tiempo Luego el que viajaría A Buenos Aires Sería Vasco da Gama Para jugar Contra Ferro Y contra Argentinos Pero eso será Tema de otros tiempos ¿Cómo jugó Argentinos En aquella oportunidad? Argentinos formó Con Vidallé Villalba Pavón Y Olguindo Menich Videla Batista Comiso Castro Borgui Hereros O sea El equipo que ya conocemos Todo de memoria Que jugaba Y muy bien En aquel Argentinos Del 85 En el partido De Vasco da Gama Había entrado el cabezón Leme por Comiso Algunos de los jugadores Charlaron con el técnico Con un centro Con un centro desde la izquierda Paraguayo Fueron expulsados Mucho más Los jugadores La serie No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna ventaja No hay ninguna ventaja No hay ninguna ventaja No hay ninguna ventaja Tuvo Suscríbete al canal Le agradezco a usted Por toda la información Que nos fue brindando Durante esta previa Y a ustedes por estar Nos vemos pronto Chao Chau